27 de octubre es nuevamente la recordación de la fecha de nacimiento de Fructoso Rivera. El caudillo más importante del proceso revolucionario, luego de la fundación ideológica, digamos así, que significa José Geroncio Artiga. Es su oficial de confianza. Es el hombre que en Guayabos derrota a Dorrego y a Alvear. Y establece las condiciones para que la Liga Federal viva su mejor momento. Lucha sacrificadamente en todo el periodo que va, desde el 17 al 20, con portugueses y brasileños. Es el único que queda en el 20 cuando Artiga se va al Paraguay. Y él pacta con el enemigo para preservar una fuerza oriental unida y obtener la libertad de la Valleja, de Bernabé, que estaban presos en el río Janair. En la cruzada del 25, Rincón, desarma logísticamente, se diría hoy, al ejército brasileño, quitándole sus caballadas. En Sarandía, las órdenes de la Valleja, con todos los caudillos presentes. Y luego, lo decisivo, la campaña de las misiones, en la cual él precipita la independencia de nuestro país. Como dice José Enrique Rodó, quien vaya más allá del relato, al alma de los hechos, encontrará que no hay ningún episodio más determinante para la independencia del país que la campaña de las misiones. Cuando se lleva la guerra al territorio brasileño y hace que el imperio pacte con Buenos Aires la independencia de nuestro país. Presidente de la libertad más tarde, presidente de la libertad más tarde, abierto, generoso, abierto, generoso, cuestionado por la ignorancia y la mala fe, como dice Maestegui, por lo que fue el combate frente al último vestigio de los charrúas, que es una infamia que se ha construido por sus enemigos primero y por esta extraña convivencia de movimientos hoy. Presidente de la libertad. Luego sí, se subleva, se subleva frente a la agresión. Y luego, junto a Garibaldi y a la intelectualidad argentina, enfrenta la tiranía de Rosas. Ese es su gran final. Nadie, nadie brindó más servicios a la República. Nadie luchó tanto por ella. Nadie fue el más querido por los paisanos, incuestionablemente. El más popular de todos. El que los paisanos querían. Con el que se sentían protegidos. Bueno es entonces seguirlo recordando así. Libre, caudillo, popular, generoso, amistoso, protector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!